Río Duero Río Duero Nadie acompañarte baja Nadie se detiene a oír Tu eterna estrofa de agua Indiferente o cobarde La ciudad vuelve la espalda No quiere ver en tu espejo Su muralla destentada Tú, viejo Duero Sonríes entre tus barbas de plata Moliendo con tus romances Las cosechas mal logradas Y entre los santos de piedra Y los álamos de magia Pasas llevando en tus ondas Palabras de amor Palabras ¿Quién pudiera, como tú A la vez, quieto y en marcha Cantar siempre el mismo verso Pero con distinta agua? Río Duero Río Duero Nadie a estar contigo baja Ya nadie quiere atender Tu eterna estrofa olvidada Sino los enamorados Sino los enamorados Que preguntan por sus almas Y siembran en tus espumas Palabras de amor Palabras Aplausos 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 Aplausos